Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame que hacemos con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora y vamos a entrar en comunicación con Jorge Villegas Moreno, que es el jefe de producción de Distresa, donde producen cordón de microfibra para elaboración de distintos utensilios como traperos y guantes, siendo un producto amigable con el medio ambiente. Bienvenido Jorge a nuestra maratón de emprendimiento. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo voy a dejar que sea Jorge el que le haga la primera pregunta a nuestro invitado. ¿Tocayo, cómo está? Mucho gusto, ¿cómo te va Jorge? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. A mí algo que me llama la intención es el tema de microfibras, obviamente por desconocimiento muy posiblemente. ¿Cómo llegaron a ese punto y cómo lo convirtieron en una solución para el cliente? Bueno, básicamente la microfibra se descubrió hace muchos años, pero su aplicación especial hacia el aseo apenas se viene estudiando desde el año 2002. Entonces en eso hay unos precursores grandes, un médico en Estados Unidos, William Rutala, quien se dedicó a estudiarla y nosotros empezamos a hacerle seguimiento hasta que en el año 2015, que participamos con el programa de emprendimiento, logramos descubrir que ahorraba agua en los procesos de lavado. Entonces esto nos permitió crear empresa en Colombia sustituyendo un poco importaciones y sobre todo dándole el auge que tiene hacia el sector aseo. Bueno, vamos a hablar sobre esos principales aprendizajes que ustedes han tenido, porque eso se trata de que compartamos con la gente cómo les ayuda en el emprendimiento y cuál le ha sido de pronto la mayor dificultad y cómo la han solucionado. Pues básicamente en un principio es el conocimiento de la materia como tal, porque de eso no hay mucha información. Entonces uno de los retos más grandes fue comenzar a experimentar, digámoslo, a nivel de clínicas propias o tener talleres en la fábrica para poder encontrar soluciones a problemas que se presentaban. Pues la microfibra de poliéster básicamente es un termoplástico. Entonces digamos uno de los fenómenos que ocurría era el encogimiento cuando lo procesabas. A manera de ejemplo es muy sencillo, yo hago una camiseta de microfibra talla M y si la vendo como talla M y la planchan en la casa quedó talla S, pero tiene la talla M. Entonces nosotros más bien desde un principio cogemos y la marcamos como S, la hacemos talla M, la planchamos y la entregamos como talla S. Es el principio de eso. Esos errores y esos problemas pues fue hecho básicamente a nivel fábrica pues que fuimos logrando descubrir esas soluciones. Ok. Y si usted tuviera un consejo para los emprendedores que nos están viendo, ¿cuál sería ese? Pues yo creo que lo más importante de eso y a pesar de que el mundo venga encima cuando se comienzan a presentar los problemas es sentarse con calma y ver cómo voy a solucionar y buscar fuentes por todo lado para solucionar el problema. Es decir, ahí sí toca uno ser, invertirle tiempo y con ganas, básicamente. Enfocarse en el problema para dar una solución. Correcto. Y no levantarse hasta no solucionarlo. Bueno, mirando a esa cámara de la derecha nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía. Bueno, básicamente Distresas es una compañía que se dedica en Colombia a elaborar cordón de microfibra para la elaboración del trapero. Hacemos mopas, hacemos guantes de limpieza, hacemos dediles, paños de microfibra. La microfibra es importantísima en el aseo toda vez de que es una fibra que nunca se pudre. Entonces no tenemos los problemas de malos olores en la casa. No genera pelusas. Y lo más importante es de que ahorra agua en los procesos de lavado. Yo no requiero tanta agua ni tanto químico para que sea lavado el utensilio. Otro enfoque importante es de que la microfibra es antibacterial. Entonces nosotros vamos a tener un hogar, una industria, una empresa mucho más limpia con estos productos. Ok. Tocayo, ahora sí, ¿qué pregunta quiere hacerle al experto? Bueno, básicamente la pregunta para Carlos es, desde el punto de vista de los criterios de evaluación de valor agregado, ¿qué dinámica o cómo serían los pasos a seguir para uno decir tener un emprendimiento asertivo y saber si esto va a funcionar o no va a funcionar? Entonces básicamente es si existe una metodología de pasos continuos que uno puede evaluar para decir si es asertivo en el proyecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias Jorge por estar con nosotros. ¿Cuáles serían las principales conclusiones con este entrevistado? Yo creo que son bastante importantes. Uno, el tema de la investigación. Obviamente como es un tema bastante innovador, el tema de la microfibra, pues aquí la investigación es bastante importante y cuando tenemos proyectos de ese nivel es importante manejar el tema de la investigación y ser recurrentes para el tema de la innovación. Y lo segundo, en ese sentido, obviamente va a ser cómo enfocarnos en la solución de nuestros clientes. Es decir, cómo nos enfocamos en entender qué es lo que ellos requieren. Y no solamente enfocarnos en el producto, sino en comprender esa necesidad o problema que ellos tienen porque al final de cuentas nos va a ayudar a poder entregar una propuesta de valor mucho más interesante y un valor agregado mucho más fuerte. Gracias. 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 Gracias.